Amigos y comunidad de Minnesota, de hoy les saluda Gustavo Mancilla. En esto que es una cápsula especial, tenemos una invitada muy especial, una joven profesional latina de origen mexicano que nos viene a entregar un mensaje muy importante de parte de la organización Alliance for a Better Minnesota, la alianza para un mejor Minnesota. David Palacios está con nosotros, gracias por venir, un placer. Gracias Gustavo por invitarme a su programa, es un placer estar aquí. Muchas gracias. Tal vez podamos empezar conociendo un poco más de Alliance for a Better Minnesota. ¿Puedes decirnos un poco sobre esta organización? Claro, Alliance for a Better Minnesota es una organización no de lucro que se enfoca en temas progresistas. Estamos en esta elección viendo los temas y los candidatos y opinando sobre lo que está pasando en la carrera para gobernador del 2018. Su campaña tiene un mensaje o un enfoque muy interesante, señas, también muy interesante. Tal vez nos puede decir sobre él el enfoque, el notar el trabajo que hizo en el pasado el gobernador, el ex gobernador Kim Coletti, que también puede ser un candidato para estas elecciones. Sí, como usted mencionó, el candidato Kim Coletti está en la carrera y está corriendo para ser gobernador por un tercer término. Él es parte del partido republicano, entonces podríamos decir que él si llega a ser gobernador tendría un tercer término. Él fue gobernador desde el 2003 hasta el 2011. Estas políticas han sido severamente criticadas en el pasado, en especial las políticas que han ido de alguna manera en contra de la comunidad hispana. ¿Puede hablarnos un poco sobre esas políticas y ese mensaje de él? Claro que sí, es muy importante que la gente se intere del récord de Tim Paletti. Él tiene un récord pésimo en temas de inmigración, salud médica, educación y también él ha hecho un hábito de atacar a la comunidad inmigrante para ganarse puntos políticos con su base conservadora. Él ha hecho esto cada vez que lanza una campaña porque quiere distraer de su récord. Entonces, él usa a los inmigrantes para poder enfocarse en otra cosa que no sea que dejó el Estado con un déficit de 6.2 billones de dólares. ¿Cuál será la razón por la cual un gobernador que ya tuvo dos términos en el pasado quiera revisar a gobernar el Estado de Minnesota? ¿Cuáles serán sus motivos principales? Pues nosotros no podemos ver adentro del corazón de Tim Paletti, entonces esa pregunta será mejor que él la responda. Pero lo que yo le puedo decir es que él no sería un candidato bueno para la comunidad inmigrante y la comunidad latina. Muy bien. Dos legislaciones que han sido importantes para la comunidad, una que todavía no se revista totalmente, pero que está en proceso, el Dream Act y la Ciudad de Santuario. ¿Cuál ha sido la posición de este ex gobernador hacia esas dos legislaciones? Esto es un punto clave. Tim Paletti se opuso a la acta Dream del Estado de Minnesota cuando él fue gobernador. Él dijo que estaba en contra de eso. Ahora que está corriendo, se me hace que va a salir más claro su récord y invito a tu audiencia a que examine lo que está diciendo, pero es bastante claro que en el pasado él se opuso a esta ley. Y ahora, con el respeto a las ciudades santuario, estamos hablando de Minneapolis y St. Paul, que sacaron policías de Ciudad de Ontario en el 2006 y en el 2008. Paletti dos veces dijo que estaba en contra y que quisiera quitarle esa póliza a esas dos ciudades. Interesante. ¿Existe otro candidato del partido del Partido Republicano que es el señor Jeff Johnson? ¿Existen diferencias radicales o la postura es más o menos similar entre lo que es un político posible candidato y Jeff Johnson, que ya es su candidato? Es una muy buena pregunta. Los dos candidatos, como mencionaste, están corriendo para la contienda del Partido Republicano. Ese partido es conservador y se ha postulado anti-inmigrante en muchas de sus pólizas. Ahora, los dos candidatos están queriendo ganarse esa base conservadora y tienen, por ejemplo, similares posiciones con respeto al muro que quiere poner Trump en la frontera. Ellos también han salido en contra de los refugiados, quieren terminar el programa de refugiados aquí en el estado. Los dos también hablan muy pésimo de los inmigrantes en su retórica. ¿Puedo hablarnos un poco de fechas de las elecciones y cuáles son los puestos a elegir? La carrera para gobernador es en noviembre 6, 2018, y la gente puede registrarse ahora a votar para eso. Es muy importante que la gente salga en esa carrera y represente sus votos. Ahora también tenemos dos asientos del Senado Federal y también tenemos varios congresistas que están corriendo también. Bastante información muy buena, muy concisa, y esperemos que más adelante, ya cuando las elecciones se estén desarrollando un poquito antes, pueda regresar con nosotros y platicar un poco de cómo va su campaña y las posturas de ambos partidos poco antes de las elecciones. Gracias por estar con nosotros. Tal vez tenga un mensaje que usted directamente quiere enviar a la comunidad latina del estado de Minnesota. Gracias por la invitación, Gustavo, y ojalá podría regresar con ustedes a contarles cómo va la carrera. Yo quisiera decirle a la comunidad inmigrante de que nosotros, como yo parte de esa comunidad, contribuimos económicamente a todo el estado y esta elección va a determinar el futuro. Entonces es muy importante que la gente haga su voto, contar y que se enteren de qué están diciendo los candidatos. Temple County ha salido en contra de policies que van a ayudar a la comunidad latina e inmigrante. Entonces hay que fijarnos muy bien en su recuerdo. Muy bien, pues, ahí está la información. Debbie Palacios, ella es la especialista en política de Ohio, Escolate de Minnesota. Gracias por estar con nosotros, Debbie. Gracias a nuestra audiencia. Y bueno, nos vamos a ver muy pronto. Gracias a todos ustedes por seguir con nosotros hoy. Y cápsulas e información tan interesante como esta. Muchas gracias. Les pido esta donacía. Gracias, Debbie. Gracias. Gracias.